Creo que ahora sí tengo a Alex. Alex, buenas tardes. Hola, Carolina. Hola, Camila. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Ahora sí lo tenemos. Bueno, Alex, nosotros estábamos acá hablando con usted. Estábamos hablando de usted y decíamos la importancia de traer como entrevistado no solo a alguien en Magister en Actividad Física, sino también psicólogo. Y voy a aprovechar a preguntarle, ¿qué efecto tiene para nosotros en nuestra mente el ejercicio y la actividad física? Pues mira, ustedes ya mencionaban algunos de los efectos positivos del ejercicio, de hacer actividad física. Les voy a dar unas, digamos, unas cifras generales. Las personas que hacen actividad física de forma regular tienen menor riesgo de sufrir fracturas. El riesgo se reduce hasta un 66%. Se reduce en un 48% la probabilidad de sufrir depresión. Se reduce también el deterioro cognitivo hasta en un 40%. De sufrir diabetes hasta en un 35%. Y bueno, y así les podría seguir mencionando más y más cifras sobre el efecto positivo que tiene la actividad física. No solo en el cuerpo, no solo en la parte física, sino en la parte mental. Creo que ahí no tenemos discusión. Ya todo el mundo sabe que hacer ejercicio siempre va a ser positivo tanto para la parte física como para el componente mental. El tema aquí está, y es el tema precisamente que vamos a hablar el día de hoy, es qué pasa cuando no hacemos ejercicio o cuando permanecemos mucho tiempo sentados. Exacto, doctor, y estábamos hablando de eso con Carolina. ¿Hay algo en nuestro cerebro o qué pasa en nuestro cerebro, aprovechando que usted es psicólogo, para que nosotros no queramos muchas veces hacer nada, esa pereza que nos invade, que no nos deja, ese sedentarismo, no, es que hoy no, mañana sí, mañana y mañana. ¿Hay algo ahí detrás? ¿Hay de pronto algo psicológico detrás de eso? Pues mira que esa es la pregunta del millón, ¿no? La que todos quisiéramos resolver para poder hacer que la gente se adhiera a la actividad física y que la promoción del ejercicio sea mucho más fácil, porque realmente el problema que tenemos es ese. La gente no hace actividad física o hay un porcentaje muy alto de gente que no lo hace. Y el tema está en ese punto precisamente, qué es lo que pasa en la mente, qué es lo que pasa con la motivación de las personas o con el nivel de conciencia de las personas para que se adhieran a la actividad física o para que inicien la conducta de hacer ejercicio. Ahí podríamos mencionar muchos factores, ¿no? Uno es la motivación, otro es el entorno, otro es las condiciones socioeconómicas. Muchas veces el entorno influye para que las personas sean más activas o no. Si vivimos en un entorno inseguro, en una zona en donde, por ejemplo, no podemos salir al parque, pues lo más probable es que las personas no salgan a hacer actividad física. Entonces, digamos que esa es la pregunta que todos quisiéramos resolver, pero no es tan fácil. Hay muchos factores ahí, desde luego rasgos de personalidad que hacen que la persona sea, digamos, que tenga más facilidad o que tome más fácil la decisión de hacer una actividad o no hacerla. Entonces, no es tan fácil de responder porque hay muchos factores que intervienen para que las personas inicien la conducta de hacer ejercicio. Fíjense que, yo ahorita le estaba diciendo, antes de dar la introducción, decía yo a Camila que uno a veces actividad física es mantenerse activo. Nosotras que somos periodistas se podrá imaginar que somos como unas motos por la sala de redacción, corra para un lado, corra para el otro, vaya para un lado, vaya para el otro. Y hay una actividad física que a uno no cree y es estar bajando y subiendo escaleras. Y también cuando uno habla por celular, ir caminando. Por ejemplo, yo hablo por celular y la gente me dice, Caro, estás agitada. No es que estoy agitada, es que yo camino mientras hablo por celular. ¿Esto funciona o definitivamente nos toca meternos en un gimnasio? No, eso que tocabas de mencionar es súper importante. O sea, de hecho, eso es lo que recomendamos cuando estamos hablando de actividad física o de promover la actividad física. Es que las personas hagan lo que puedan y que traten de estar activos durante el día haciendo cualquier actividad. Entonces, lo que tú haces. Si estás hablando por celular, entonces, ¿qué haces? Caminas. Ahí estás haciendo actividad física. De pronto sería interesante como aclarar ese término y otros dos de los que vamos a estar hablando, porque de pronto los oyentes se confunden con la terminología. Entonces, actividad física es cualquier tipo de movimiento corporal en el cual se incrementa el gasto calórico por encima del estado de reposo. Por eso, cuando tú estás hablando por teléfono y caminas, estás haciendo actividad física, ¿verdad? No estás en reposo, reposo y estás gastando algo más de calorías. Pero eso aplica cuando estamos haciendo, por ejemplo, no sé, barriendo el apartamento, montando bicicleta, cualquier tipo de actividad entraría en esa categoría de actividad física. El otro término es sedentarismo. Y una persona sedentaria es aquella que no cumple con las recomendaciones de actividad física. Hay unas recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a unos parámetros de tiempo, cuántas veces a la semana, hacer trabajos de fuerza, trabajos de flexibilidad, etc. Las pueden buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud y ahí van a ver cuáles son las recomendaciones. Si uno no cumple con esas recomendaciones, con el mínimo de las recomendaciones, entonces es una persona sedentaria. Y el otro término es el de conducta sedentaria, que es el que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, conducta sedentaria hace referencia a estar sentado o acostado o inclinado. Si permanecemos en esa posición, estamos en conducta sedentaria. Entonces, ustedes entrarán, el problema es sentarse, no me puedo quedar sentado, no me puedo sentar. El problema es cuánto tiempo te quedas sentado. Si pasas mucho tiempo sentado, entonces ahí empieza a haber un problema con la conducta sedentaria. Vamos con nuestros oyentes. Ahí está Silvio. ¿Usted dónde está y cuál es su pregunta para el doctor? Buenas tardes. Licenciado, miren mi pregunta. Es la siguiente. Yo soy un tipo que soy evidente. Yo no veo, tengo problemas en la visión. Yo soy diabético. Tengo problemas de atroces, pero yo deseo caminar, aunque me pica el cuerpo para caminar para esto, pero nadie me puede acompañar. ¿Cómo puedo hacer aquí en la casa un ejercicio así que me satisfaga? Buenas tardes. Gracias por esa pregunta. Mire, lo que yo le recomendaría es que haga la actividad en el mismo puesto, en donde está. Entonces, usted se pone de pie, busca una silla y ahí puedas, como simulando la caminata, podría ser subiendo y bajando las rodillas y eso ya le genera un gasto energético, un gasto calórico, que le va a ayudar para mejorar la salud. Entonces, no necesariamente tiene que desplazarse, lo puede hacer ahí en un puesto, en una posición fija, pero eso sí, moviendo las piernas, subiendo las piernas o moviendo los brazos de forma que no vaya a correr ningún riesgo al desplazarse. Esa es la recomendación que yo le puedo dar. Alex, estamos en el mes de la conciencia del cáncer de mama y tenemos muchos oyentes que tienen alguna condición de salud delicada. En el caso de las personas con cáncer, ¿cómo funcionaría esta actividad física? ¿Es importante que se mantengan en actividad o no? ¿O deben suspenderlo? ¿Cómo funciona para ellos? Es muy importante que sigan haciendo actividad física. De hecho, ahora, con ninguna patología, la que sea, por grave que sea, por compleja que sea, a menos que, digamos, que haya una limitación muy grande ya funcional, digamos, de movimiento y no lo puedan hacer, pero con ninguna patología se quita la actividad física. La recomendación siempre debe ser hacer ejercicio. Entonces, las personas que están con esta condición o que están en tratamiento, pueden estar con quimio, con radio, pues lo que uno hace es ajustar las intensidades, que no hagan actividades tan fuertes, que no hagan actividades tan intensas. Entonces, buscar siempre esos ejercicios más moderados, pero siempre deben estar haciendo ejercicios. Muy importante para la reunión, no solo con esta enfermedad, sino con cualquiera. Siempre se recomienda hacer ejercicio. Doctor, muchas personas hacen actividad física el fin de semana, van al gimnasio, salen a correr, o muchas personas usan la mañana o la noche para ir. Si yo lo estoy escuchando, ¿usted me escucha a mí? No, no sé, se fue la señal, no te escuché la pregunta, me la puedo repetir. Claro que sí, mire, le estaba contando que hay muchas personas que tienen la posibilidad de hacer actividad física, de salir a correr o de ir al gimnasio el fin de semana o entre semana en la mañana, en la noche, pero igual su vida transcurre en estar sentados más de 12 horas, casi siempre, es como su constante. ¿Estas personas estarían bien de salud, igual si hacen el ejercicio y luego se sientan 12 horas? No, el problema y lo que hemos encontrado con las últimas investigaciones es que permanecer tanto tiempo sentado puede contrarrestar el efecto positivo que tiene la actividad física, o sea, lo que hacemos con el ejercicio. Entonces, la persona que hace actividad física, digamos, de forma regular, va hace tres veces a la semana o lo que sea, si va a un gimnasio o lo hace en su casa, bueno, no importa, pero es activo. Pero si permanece tantas horas sentada, ese efecto negativo de permanecer sentado le contrarresta el efecto positivo de la actividad física. Por eso, digamos que ahora la cosa se nos complicó un poco más, porque antes promovíamos la actividad física, queríamos que las personas hicieran ejercicio, pero ahora, además de eso, tenemos que promover que las personas no se queden tanto tiempo sentadas. Aunque eso es más fácil y digamos que uno lo puede solucionar sin mayor complicación, lo que les recomendamos es que no estén más de dos horas sentadas al día, y eso sí es fácil de hacer. Es decir, después de dos horas uno se levanta, puede poner una alarma si no está consciente, puede poner la alarma en celular para que cada dos horas le recuerde que tiene que levantarse. No necesariamente tiene que hacer actividad física o hacer algún tipo de ejercicio, solo con que se levante ya rompe la conducta sedentaria y ya ese efecto nocivo que se presenta. Por estar tanto tiempo sentado, se corta. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas, ser activos, hacer actividad física, y además de eso, no permanecer tanto tiempo sentados. Vamos a ir con Dora. Dora, muy buenas tardes. Dora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Es para preguntarle, yo regularmente hago 15 minutos subiendo las gradas hasta que sube. Y después me bajo y hago ejercicio de, hago la plancha, hago ejercicio de brazos, de los pies y todo. ¿Eso está bien? Está perfecto, Dora. Está perfecto. Sigue haciéndolo. Ahí estás haciendo trabajo cardiovascular al subir las escaleras y estás haciendo trabajo de fuerza que es muy importante en estos momentos precisamente para mantener la masa muscular y para mantener la fuerza. Lo que sabemos y una de las grandes recomendaciones que hacemos en estos momentos es que las personas hagan trabajo de fuerza precisamente para no perder masa muscular y que no se pierda la fuerza. Si perdemos la fuerza, vamos a perder la funcionalidad. La fuerza la utilizamos todo el tiempo. Entonces, lo que estás haciendo está perfecto. Doctor, conforme pasa el tiempo, uno empieza a tener diferentes dolores en el cuerpo. Entonces, que la rodilla, que el hombro, que empieza a afectarle y a dolerle un montón de cosas y muchas veces es esa la excusa para dejar de hacer actividad física, para dejar de ejercitarse. ¿Qué recomendaciones le da usted de pronto a las personas que por alguna dolencia hoy dicen no, no voy a ir al gimnasio hoy, mejor me quedo en mi casa porque me duele el hombro? Si el dolor es muy fuerte, está perfecto que no lo haga. O sea, si sienten realmente que el dolor los incapacita o que lo que están sintiendo es muy fuerte, no pasa nada, no vayan. También hay que tomar descansos, también tiene que escuchar uno esas alarmas, esas señales que le manda al cuerpo, uno tiene que interpretarlas bien. Porque a veces las personas sienten dolor y de todas formas van y hacen la actividad y terminan con más dolor. Entonces, si el dolor es muy fuerte, pueden no hacerlo ese día. Pero lo importante es que no se queden ahí, ¿no? Porque si se quedan una semana sin hacer ejercicio porque le dolió un hombro, pues entonces ya tenemos un problema, ya rompió toda la secuencia, ya no hay continuidad y el efecto se empieza a desvanecer. Entonces, si tienen dolor, pueden ir, si no es tan alto, no es tan fuerte la molestia, pueden ir y hacen una sesión mucho más leve. Que eso es lo otro que vemos en estos momentos, y es que las personas piensan que todo el tiempo tienen que hacer un entrenamiento fuerte, y que si van al gimnasio tienen que hacer sesiones muy intensas o cosas muy raras, como muy acrobáticas y ejercicios muy complejos porque si hacen algo sencillo no funciona. Eso no es cierto. Las actividades moderadas, las actividades más sencillas, muchas veces tienen mejor efecto y son las que menos lesionan. Entonces, es ver cómo lo manejan. Si el dolor es muy fuerte, pueden dejar de ir. Si es un dolor que no está alto, hacen una sesión mucho más leve, pero lo importante es mantener la actividad y tratar de que no sea mucho tiempo el que dejan de hacer ejercicio. También tenemos en nuestra línea de WhatsApp, nos preguntan, Tengo 55 años, entre semana camino bastante de la casa a la oficina y viceversa en la tarde, y los sábados y domingos voy al parque, troto bastante, hago ejercicios. ¿Necesitaría hacer ejercicio también entre semana? Pues, mira, lo que uno, lo que queremos es que las personas estén activas, ¿sí? Y a veces por cuestiones de tiempo, pues entre semana no se puede. Así como ella lo está haciendo, si logra cumplir con las recomendaciones de actividad física en la cantidad de trabajo cardiovascular que se recomienda por semana, que son más o menos 150 a 300 minutos de ejercicio cardiovascular, y si a eso le suma un par de sesiones de trabajo de fuerza, si eso, cuando termine la semana lo hizo, pues está bien. Porque, como te digo, a veces no se puede, a veces de verdad las condiciones del ritmo de trabajo no nos da más tiempo. Entonces, lo importante es que al finalizar la semana haya hecho algo de actividad y si logra cumplir con las recomendaciones, pues mucho mejor. Doctor, ¿qué tan buenos son los suplementos para complementar la actividad física? ¿Qué tan bueno es de pronto consumir proteína, creatina, magnesio? Porque si escucha uno y ve mucho en redes sociales que todo el mundo le vende a uno de todos los productos y uno, eso está uno ahí en un parque de diversiones de productos y no sabe bien si tomarlos o no tomarlos. Tal cual, así como tú lo acabas de decir, ¿no? Eso es la feria del suplemento. Lo que pasa es que nos han vendido la idea de que necesitamos suplementarnos. El negocio de los suplementos es un negocio grandísimo, millonario en el mundo. Entonces, hay gente que ha aprovechado eso y también se aprovechan desde luego el desconocimiento de las personas. La realidad es que uno no necesita suplementarse mientras se esté comiendo bien. Si tú tienes una alimentación balanceada, donde estás consumiendo los nutrientes que necesitas, lo que requiere el cuerpo, que además es mínimo cuando hablamos de vitaminas y minerales, no son grandes cantidades, pues tú no necesitas suplementarte. Eso es un hecho. Pero lo que nos han vendido es que toca hacerlo. Entonces, yo la verdad soy antisuplementos. Yo nunca los recomiendo, excepto si es un médico el que le dice, mire, usted tiene bajita tal vitamina y necesita suplementarse. Ahí es otra cosa, pero es una recomendación médica. Así que no es necesario que se estén tomando suplementos, que se estén tomando un montón de cosas, porque realmente al final lo que vemos es que están perdiendo la plata. Mire, doctor, aquí me está llegando otra pregunta. ¿Funciona el ejercicio en casa? ¿Pesas media hora y cardio intenso media hora? ¿Pesas saludos? Funciona perfectamente. No importa dónde se haga. Si es en la casa, si es en un parque, en donde sea. Lo que es importante es que lo hagan. Y entonces las personas que entrenan en sus casas está perfecto, porque es más fácil, probablemente no tienen excusas, cuando uno tiene que ir a la gimnasia, entonces empieza a complicar y las personas dicen, no, pero es que me toca coger el carro, me toca ir hasta allá, no sé qué, a veces llego y está lleno. Pero cuando lo hacen en la casa, generalmente no hay excusas, porque en cualquier momento del día sacan un tiempo y hacen la actividad, así que perfecto hacerlo en la casa. Alex, vamos a ir a una pausa, pero recuerden que nos pueden llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350 y contarnos sus casos y preguntarle al doctor Alex Reyes. Hablando hoy sobre actividad deportiva, estamos hablando con Alex Reyes. Mire, Alex, acá me llega una pregunta también que me parece demasiado importante y nos dice una señora, con 64 años y problemas de rodilla, ¿se puede solo caminar para recuperar masa muscular? Y aquí yo quiero meter la cucharada, porque usted sabe que después de cierta edad uno empieza a perder masa muscular. Entonces la gente dice, pero es que yo tengo una condición y no puedo hacer pesas. ¿Cómo se hace para recuperar la masa muscular? En cuanto a la pregunta que nos está haciendo la oyente, no. Solo con trabajo cardiovascular no va a ganar masa muscular. Debe hacer trabajos de fuerza. Por eso la recomendación es hacer trabajo cardiovascular y tratar de incluir al menos dos sesiones de fuerza. Y si uno tuviera que escoger entre trabajos cardiovasculares y trabajos de fuerza, siempre hay que darle prioridad al trabajo de fuerza. Básicamente porque la fuerza es una capacidad que utilizamos todo el tiempo. La necesitamos para todo. O sea, para levantarse uno de la cama necesita fuerza. Para caminar necesita fuerza. Para coger las bolsas del mercado uno está haciendo fuerza. Entonces ella tiene que hacer trabajos de fuerza. Ahora, si pensamos en la rodilla, asumo yo que lo más probable es que tenga artrosis, es como lo más común, puede hacer unos trabajos que se llaman trabajos isométricos, que son unos trabajos en donde no hay flexión ni extensión de la articulación. Con una carga, puede ser con unas bandas, unos cauchos, unos elásticos, se los pone en las piernas y que haga ejercicios, que haga los movimientos sin flexión de rodilla. Así va a reducir, digamos, la probabilidad de que aparezca el dolor. Pero definitivamente tiene que hacer trabajo de fuerza porque cuando uno tiene problemas articulares y si es especialmente una artrosis, tiene que estabilizar la articulación y la mejor forma para que eso cambie es hacer trabajo de fuerza y mejorar la masa muscular. Mire, doctor, nos preguntan acá, ¿es igual de efectivo hacer ejercicio en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿O cuál es la hora máxima del día para poder ejercitarse? Sí, hay un tema que han aparecido algunas investigaciones que mencionan que si uno lo hace a tal hora es mejor. Yo creo que en la práctica no podemos hilar tan fino y no nos podemos ir como tan al detalle porque si no, entonces la gente se va a quedar con eso y no lo van a hacer. Y realmente en términos prácticos la diferencia es mínima, ¿sí? Si vamos al detalle, pues sí sabemos que hay algunos picos en el metabolismo, hay unos cambios en donde puede tener un poco más de energía, etcétera, pero realmente termina reducido a un tema de preferencias, ¿no? Hay gente que le gusta o que prefiere entrenar en la noche y no pasa nada y se siente bien o hay unos que prefieren entrenar a las cinco de la mañana. Entonces, a la hora del día realmente traten de sacarse eso de la cabeza, no importa, lo importante es que lo hagan a la hora que se sientan mejor, pero háganlo. Nos preguntan, ¿es igualmente efectivo el ejercicio en la mañana? Ah, no, ese ya no lo he hecho Camila, discúlpeme. Buenas tardes, quisiera saber si para las mamás alzar los niños sirve como ejercicio de fuerza. Eso me parece interesante porque como estamos hablando de la actividad, ¿qué diría usted, Alex? Sí, sí, pues ahí está haciendo fuerza. Ya que funcione para mejorar la fuerza, pues tendríamos que ponerlo con, cuantificarlo un poco, ¿no? Tendríamos que decirle a esta mamá que tiene que hacer series de doce repeticiones, tendríamos que darle alguna frecuencia específica para que mejore la fuerza, pero realmente, pues digamos que sí, sí está haciendo un trabajo de fuerza, pero como no es un trabajo en donde se están controlando, digamos, frecuencia, intensidad, etcétera, seguramente no mejora la fuerza como esperaría, más lo mejor es que haga algún tipo de ejercicio con pesas o bandas enfocado en hacer unas repeticiones continuas para que mejore la fuerza. Mire esta pregunta, doctor. Tengo sesenta años de edad y fui diagnosticado hipertenso hace diez años. Actualmente no realizo ejercicio, pero cuando salgo a caminar o salgo a correr, no siento ninguna fatiga, no siento ningún cansancio. ¿Es peligroso para mi salud no sentir cansancio ni fatiga y tal vez exagerar en la actividad al realizar de manera muy fuerte teniendo en cuenta que tengo sesenta años? Sí, yo creo que ahí debe regular un poco la intensidad, ¿no? La recomendación es hacer actividades moderadas, no es necesario correr. Entonces, buscar siempre esas intensidades medias en donde no hay un esfuerzo tan alto. La hipertensión arterial, pues, normalmente no da ningún síntoma específico, ¿no? La persona no siente nada extraño. Entonces, él puede hacer la actividad, lo único es que trate de no buscar intensidades tan altas. Además de eso, pues, hacer actividad física le va a funcionar muy bien porque, como mencionábamos al comienzo, si hace actividad física de forma regular, puede reducir hasta un treinta y tres por ciento la probabilidad de hipertensión arterial, pero si ya la tiene, pues, seguro que va a mejorar esos valores. Entonces, definitivamente que lo haga, pero que cuide las intensidades. Mire lo que nos preguntan desde Sogamoso. ¿Y cómo cuidar la vejiga para que no se afecte con el trabajo de fuerza? ¿Qué importante? Porque hemos hablado del fortalecimiento del piso pélvico. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Bueno, pues, eso sí, a ver, mejor dicho. Hacer, cuando uno hace trabajos de fuerza, normalmente no hace unos trabajos tan intensos como para decir que va a generar una afectación mayor o un impacto negativo sobre la vejiga. A menos que esté haciendo, no sé, si está haciendo una cosa muy extrema, si está levantando una llanta, de pronto, pues, corre algún riesgo. Pero la mayoría de las personas hacemos actividades de fuerza que son actividades moderadas. Y esa es la recomendación que le daría. O sea, haga unos trabajos donde las cargas no son muy altas y no va a tener ningún problema con la vejiga. Esa es la recomendación que yo le daría. Mira, doctor, aquí hay otra. Se me ha presentado un dolor en la pierna izquierda donde no puedo estirar la pierna y pierdo la fuerza en esa pierna. Quisiera saber cómo hacer, porque este dolor me demora hasta 10 minutos y es un tipo de dolor articular muy fuerte. Mira, esa pregunta yo sí creo que tendríamos que ver con más detalle qué es, ¿sí? Otros síntomas. Lo que ella nos está mencionando, pues, yo no sé si eso sea muscular o articular. Yo la primera recomendación que le daría es que consulte con un médico, porque los síntomas podrían ser otra cosa y de pronto nos le damos una recomendación acá que es cerrada. Yo creo que lo más importante en este momento para esta persona es que consulte con un médico. Bueno, Alex, yo le tengo una pregunta del millón. Imagínese que una vez un médico que pasó aquí por los micrófonos de salud y algo más, estaba comentando que cuando estamos bajando de peso, en proceso de bajar de peso, debemos suspender el ejercicio porque esto tranca o estanca la baja de peso. Yo quiero que usted, desde la psicología y también desde su magister en deporte, nos diga qué tiene que hacer uno si uno está tratando de bajar de pesos. ¿Hago o no hago ejercicio? Pues ahí sí, con el perdón del médico o el especialista que ustedes tuvieron en el programa, pues yo debo decirle que no. Que para mí eso es una recomendación errada. De hecho, hacer actividad física pues es una de las mejores formas para que la persona baje de peso. Hay un mito especialmente con el trabajo de fuerza, con el trabajo de pesas. Si hago pesas, si hago abdominales, se me endurece la grasa. Eso es absolutamente falso. Eso no puede pasar. El trabajo de fuerza, la activación del músculo, hace que el metabolismo se acelere y hay un efecto de quema de grasa o de utilización de grasas post ejercicio. Entonces, la recomendación, si la persona está haciendo algo, lo que sea para bajar de peso, sea una dieta o el tratamiento que sea, siempre hay que hacer ejercicio. Eso no se puede sacar de la ecuación. Vamos con los oyentes. Ángela, usted, ¿en dónde está y cuál es su pregunta para el doctor? Buenas tardes. Estoy aquí en Pusagasugá. Quería felicitarlos por ese excelente programa que tienen. No me lo pierdo. Y quería preguntarle al doctor. Bueno, yo soy una mujer que tengo 57 años y tenía mi cuidado a mi madre, que estaba discapacitada y tenía que movilizarla. En uno de esos movimientos de traslado de la cama a la silla de ruedas, yo sentí que mi vejiga se me cayó. Y ahora tengo el problema de goteo, pues no es bastante, pero es un goteo y, por ejemplo, no puedo sostener la orina cuando tengo deseos de entrar al baño a evacuar mi orina. ¿Qué me sugiere el doctor? Porque realmente es una situación bastante incómoda. Mira, ahí, pues, primero, la recomendación que le damos al oyente de hace un rato, consultar al médico. Y lo otro es, ya lo mencionábamos también, fortalecer los músculos del piso pélvico. Entonces, puedes buscar por Internet en Google ejercicios para fortalecer el peso, el piso pélvico, y eso te va a ayudar para que esto mejore un poco. Pero definitivamente lo primero es consultar con el médico. Vamos con Rafael. Rafael, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Mire, la pregunta mía es con relación al ejercicio en ayunas. Yo tengo 64 años, soy hipertenso. Pero llevo muchos años ya montando en bicicleta. Yo monto cinco veces en la semana, y entre semana hago pesas en el gimnasio. Pero, pues, estoy, como le digo, haciendo el ejercicio y el ayuno. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué recomienda sobre el ayuno para hacer ejercicio? Pues, Rafael, yo en cuanto a ese tema, siempre recomiendo que la gente coma algo antes de ir a hacer ejercicio. A mí no me gusta que hagan ejercicio en ayunas. Especialmente, pues, porque precisamente vienen de mucho tiempo sin comer. Hay personas que la comida anterior le hicieron a las seis o las siete de la noche, y al otro día, pues, ya llevan mucho tiempo. Y necesitamos algo de energía para iniciar la actividad. Entonces, yo lo que recomiendo es que coman algo, así sea algo pequeño. Porque hay personas que dicen, no, yo no puedo desayunar y salir a hacer ejercicio. De acuerdo, deberían esperar. Si ya desayunaron, deberían esperar al menos una hora. Pero lo que sí pueden hacer es comerse una porción de fruta, una porción pequeña, unas galletas, tomarse un jugo. Cualquier cosa que les dé algo de energía, que tenga el sistema ya algo de energía para poder hacer ejercicio. En ayunas, yo nunca lo recomiendo, nunca me ha gustado. Sé que por ahí hay algunas teorías y hay unos planteamientos, pero eso realmente hay que verlo con calma y al detalle, porque no está del todo claro qué es lo que pasa. Así que yo no lo recomiendo. Bueno, pues, Alex, le queremos agradecer habernos regalado todo este tiempo y ese conocimiento. Vamos a dejar su entrevista en nuestra página de W Radio. Y también va a estar en Spotify, en Amazon Music y en todos los portales en línea. Muchas gracias, Alex. Gracias, Carolina y Camila, que estén bien. Gracias por la invitación.